El duque y la duquesa de Soces cumplieron desde el jueves una agenda de cuatro días en su primera visita a Colombia. Invitados por la vicepresidenta Francia Márquez. En Bogotá visitaron colegios, sembraron árboles y tocaron temas cruciales como la salud mental y el impacto del ciberacoso en los jóvenes. Los vimos y los pudimos saludar, les dimos la mano, eso fue. Ellos son, ¿cómo decírtelo? Tienen una energía que tú la notas, es una energía hermosa. Las notas apenas ellos entran a cualquier lugar, fue muy lindo haberlos podido conocer. En Cartagena la pareja fue recibida con una interpretación del himno nacional de Colombia y tamboras con el ritmo de Palenque, una comunidad golpeada por la violencia y desplazamiento forzado. En esa visita una sabia local realizó un ritual que según la tradición predice prosperidad para los duques y la vicepresidenta. Atender puentes y abrir puertas que nos permitan sumar esfuerzos para visibilizar y atender un problema que hoy preocupa a toda la humanidad. Tras esta serie de eventos, el príncipe Harry y su esposa Megan finalizaron su agenda de visita en Colombia con un foro temático sobre la mujer afro y su poder en Cali. El mundo nos está viendo de una forma esperanzadora, pero de una forma que además no teníamos a unos personajes de este talante o de esta envergadura desde hace mucho tiempo. Los duques de Soces en esa visita, la primera de Latinoamérica, también se reunieron con algunos militares colombianos que fueron a la guerra de Corea que se extendió hasta el año 1953. En Colombia, Sula y Ucruz, Noticias del Mundo. Gracias. 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 Gracias.